Música Oigan pues sí, como ya lo vieron en el título vamos rumbo al estadio MetLife a ver un partido de la NFL pero miren eso no es toda la emoción la emoción es que hoy está lloviendo pero machín sí, efectivamente está lloviendo bien machín aquí en Nueva York caemos como tres cosas encima vamos a comprar un poncho, seguramente también un paraguas un paraguas exactamente porque estar cuatro horas a la intemperie seguramente no va a ser buena idea pero lo vamos a vivir juntos con el trompo de pastor con los colores de las chivas rayadas de Guadalajara juntos vamos a vivir esa experiencia de la NFL así que acompáñenos este está, se supone que es la versión más barata y la versión más rápida para poder llegar pero pues el ticket más nos costó exactamente 7 dolarotes ajá mira pero cuidado ahí porque creo que por eso y es ida y regreso ajá exactamente ida y regreso, 7 idas, 7 de regreso ya lo encontré ya lo encontré ya lo encontré según yo esa es la reloj Avengers pero Miguel dice que no hemos llegado al pletórique estadio MetLife vean que se ve, está lloviendo bastante vean Miguel como viene Miguel pero vean aquí la raza sigue siendo carnita asada le vale, o sea como Monterrey no importa que llueve, truene, relampaguee aquí se sigue haciendo la carnita asada se baila y se disfruta vámonos vean como está lleno el estacionamiento está bastante lleno no vemos aquí el de la capa, la capa, la capa, la capa la capa, la capa, la playera pero suponemos que dentro estará estos souvenirs Paraguas, 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 paraguas la capa, la capa, la capa, la capa, la capa la playera del evento, la playera del evento, la playera del evento nosotros viendo los juegos pelotécnicos desde afuera porque el encuentro ya empezó realmente no voy a decir por culpa de quién estamos llegando tarde pero se llama sueño sueño es lo que nos ha hecho va Miguel Eduardo se levantó bien tarde ahí se escucha de lejos el himno nacional de Estados Unidos ya vemos a la señorita que lo está entonando vean acá esto es lo que se ve en los juegos pelotéricos desde afuera vean nada más esta pantalla que estamos viendo justo enfrente está muy cañón porque estamos justo no hemos avanzado nada justo porque hay mucha seguridad para poder entrar al estadio entonces vean la cantidad de gente hasta que fuera pero tú puedes estar viendo el partido está cañón esto vean estamos viendo las jugadas la gente aquí formada y está emocionada viendo el partido pero porque todos se la pasan bien Miguel? porque todos vienen bien pedos después de pasar tenemos otra pantalla aquí y además vean el boleto es en el celular y no tiene código QR o sea esa que tecnología es Miguel? no sé literalmente yo le iba así puse una maquinita encima del celular y estaba diciendo chido ya aparte no manches que onda y ahí está esto es como se vive el estadio de los Jeans miren aquí también tenemos una salita donde la gente o sea está literalmente viendo el partido en el estadio sin estar en el estadio vean está echándose la cervecina y acaba de anotar los jets así que hay que empurrarnos sin embargo para mí pues debo decir que se me hace muy extraño que estén en el estadio sin estar en el estadio o sea no lo están viendo el juego y vean las pantallas que tenemos o mejor dicho que tienen mientras estás comprando la chelita vean el tamaño que son wow no 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 bueno este es de primer mundo campeón sientan ese momento muchachos porque seguramente va a ser impresionante uff vean nada más empiezo a sentir la emoción ok, gracias uff wow 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 y vamos más para abajo uff 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 que hijo su madre vean nada más las pantallas que hay aquí en el main drive impresionante vean doble pantalla de este lado estamos viendo partidos o sea otros partidos de la NFL mientras tanto desculpe desculpe las pantallas dicen parate vean la emoción está todo lo que da la gente está la gente está o sea acaba de empezar casi casi y la gente está bien hasta le dicen ahí parate haz ruido a ver a ver a ver la tercera ay ay la gente celebra me imagino que que tanta es la emoción de estar aquí de todo lo que se siente en el estadio que está haciendo un buen de frío y no falta que si podemos comprobar de estos momentos muchachos es que efectivamente los jugadores de la NFL están muy nalgones ¿distan al golo? ¡oh! 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 ni siquiera uy casi ni la sacó se logró miren justo lo platicaba con Miguel pero no sé por qué sus jugadores se ven más grandotes estamos muy cerquita y no estamos... si estamos cerquita pero no tanto vamos a ver si es... ¡touchdown! ¡oh! ¡oh! ¡no! llevo un foul entonces nuevamente 15 yardas de castigo están a solamente 5 yardas para hacer touchdown los Jets en Nueva York ¿cómo ves el partido campeón? bastante interesante bastante emocionante aunque tiene un poco de frío jajaja has hecho frío más veces que literalmente literalmente hace frío jajaja ¡ahora! ¡oh! 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 Pasó el balón! ¡chi! ¡No sirve de nada la red! jajajaja ¿y la red? jajaja chajaja super padre, vean allá tenemos al señor que está en las pantallas vean empieza a ser como el Goya y la gente responde escuchen tercera tercera y quince ahí va para arriba la red la red no sirve para nada no sirve para nada buena ya nos pasamos a echar la chelita vean las pantallas que tenemos ahí y en cada en cada puesto tienen sus pantallas y entonces está increíble esto porque nunca te pierdes realmente nada del encuentro está muy cañón esto la chelita vale un total ¿de cuánto amiga? de una chela y un hot dog nos gastamos dieciocho dólares dieciocho dólares como un hot dog no es suficiente para Migue tuvimos que venir a comprar más comida no es que yo quiera no es que yo le esté pidiendo pero Migue quiere pollito pollito y además como hace creo que ya hace más frío ahora pero venimos a comprar unos chocolates calientes y un pretzel que es una belleza está bien bueno ese pretzel está muy cañón que toda la gente celebra donde sea touchdown de los Jets y vean la gente viendo en las pantallas y celebrando eso sí debería aprenderlo la liga mexicana de fútbol que pudiera pantallas en todos lados o sea así podríamos disfrutar el partido en el baño comprando lo que oigan están formados para comprar cosas 23 estamos pidiendo un poco una paliza lo que está cañón es el compromiso de las porristas porque todo el tiempo siguen bailando o sea está cañón vaya compromiso con su trabajo vamos a ver tercera y una será touchdown vamos a ver ya le están diciendo adiós a los Raiders porque van en una cantidad ya los están corriendo aquí del estadio pero en foto es que va 33 34 3 hombre o sea esto ya es neta ya se fue todo el mundo del estadio vean lo vacío que está ya el estadio y quedan casi nueve minutos en el reloj es que ya es una paliza de 34 3 literalmente ya están como poscareando así se le dice porque ya la gente se fue ya todo el mundo feliz del mes no pero aparte de eso o sea llevamos casi y ya no hablan nada de jugadores o sea ya nada de emoción yo creo que ya por eso dice la gente ya vámonos ya vámonos vean no neta si se fue toda la gente de los Raiders que pensé que era poca se fue ya se fue y vean o sea neta ya Jets y Raiders ya dijeron ya vámonos ya este arroz ya se coció vean ya todo el mundo dijo vámonos se cuesta 390 dólares no más no más baratito la verdad es que no más entramos a la tienda para ver los precios pero bien lo dijo Migue baratito el jersey vale 120 dólares la playerita ¿cuánto vale la playerita? 60 una sudadera que es terma vale 120 dólares son los precios que se manejan en los souvenirs pero hace tanto frío que la verdad si ya no salimos sigue el partido pero decidimos la verdad al igual que el 95% de toda la gente del estadio irnos ya a la casita cuando irnos al hotel o seguir recorriendo los baños esto me ha parecido bastante bonito la cantidad de aves que hay volando o sea es impresionante la cantidad de aves que están volando aquí o sea se ve cañón muy cañón espero que les haya gustado este video cuídense mucho dale like así es como se vive la NFL con un clima de 2 grados centígrados o menos a ver si escucho y si no cuídense mucho cuídense mucho cuídense mucho está haciendo demasiado frío ya nos vamos nosotros así se vive la NFL con mucho frío bye bye 2 grados centígrados oh